¿Es un partido muy interesante? Bueno, pues como somos nosotros y como ha mostrado el equipo, sobre todo en las últimas jornadas, quizás no en el partido de Sevilla, pero sí nosotros también somos un equipo que lleva una buena dinámica, que estamos en un buen momento. Sabemos que va a ser un partido difícil, que el Valladolid es un gran equipo, siempre el Valladolid es un equipo a tener en cuenta en segunda división en estos momentos. Y un equipo que está en estos momentos en play-off, que está peleando por estar también, al igual que nosotros, al final de la temporada entre los seis primeros. Y va a ser un partido muy bonito, muy disputado. Y bueno, nosotros lo vamos a afrontar como lo venimos haciendo habitualmente. Bueno, pero cada partido es distinto. Muchas veces te fijas en los números, en la regularidad o no, pero está claro que ellos van a afrontar este partido como si fuese una auténtica final. Para nosotros también lo es, porque como he dicho anteriormente, tenemos que apurar nuestras posibilidades y asegurar cuanto antes el play-off. Y va a ser un partido, yo creo que muy atractivo, un partido que se va a ver dos equipos que quieren ganar, dos equipos que van a afrontar el partido con un nivel de atención alta. Que es un partido muy interesante. Yo no tengo en cuenta la regularidad o no del rival. Yo lo único que sé es que el Badal es un buen equipo. Que, como ha dicho vuestra compañera, lleva en casa una buena racha. Que ellos quieren asegurar también esa posición de play-off. Y por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos que estar a un gran nivel si queremos ganar el partido. No, en principio están todos bien. Ha habido algún que otro, lo típico, esta es el tour del campeonato. Ya son muchos minutos, muchos partidos disputados, alguna que otra molestia. Pero tenemos a todos menos a media de la CEN. Eso es buena noticia. Bueno, siempre es importante. Está claro que si nosotros hacemos los deberes, como se dice, si nosotros somos capaces de ganar, que vuelvo a insistir, con el máximo respeto a un rival de la talla y del nivel del Badal-League, y que no va a ser fácil, pues lógicamente nos acercaríamos y ellos estarían obligados a ganar su partido. Pero bueno, está claro que no nos podemos fijar en el rival, sino en nosotros mismos. Ir paso a paso y el partido importante para nosotros es el de mañana en Valladolid. Bueno, tiene muy buenas cualidades, tiene buenas individualidades. Y sobre todo es un equipo rápido, con mucha velocidad, de medio campo hacia adelante, con jugadores que están en un momento, como es el caso de Raúl de Tomás. José Arnaiz es un jugador rapidísimo. Michel es un jugador con mucha experiencia, que enlaza bien, que juega bien. Ellos en medio campo también. Es un equipo muy interesante. Yo creo que es un equipo bueno. Lo que ocurre es que la categoría es complicada y es difícil. Pero el Valladolid tiene para mí un muy buen equipo. No les puedo decir nada. Si han tenido un comportamiento siempre espectacular, últimamente están ilusionadísimos con el equipo y estamos obligados a mostrar nuestra mejor cara, a hacer un gran partido para darles una alegría. Porque se lo merecen, porque, como he dicho, están muy ilusionados y seguro que van a estar apoyando y alentando y animando al equipo, sin duda. Por supuesto, esa posibilidad está ahí, porque, como dije, son dos muy buenos porteros y efectivamente tienen posibilidades. Gracias.